ya estamos de regreso y en esta ocasión nos acompaña mi queridísimo Rodolfo, Rodolfo bienvenido. Gracias por la bienvenida. Felicidades de antemano. Ah, muchas gracias. Muchos cumpleaños este mes. Cumplí veinticinco años. Felicidades. Para que vean que se puede cocinar a los veinticinco años y muy bien gracias a lo que tú enseñas. Ah, claro. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades de parte de todo el equipo aquí de trabajo. Gracias, gracias. Pues mucho más mi querido Rodolfo, pues hoy vamos a hacer unos duradus en almíbar. Me parece excelente. Sí, ¿no? Oye, vamos a hacer unos duradus en almíbar que a mí me me gusta mucho la receta, te voy a decir por qué. Cuando hacen las cosas frescas tienden a tener más propiedades. Siempre lo puedes encontrar pues enlatado, ¿no? Sí, sí. Pero siempre es padre tener la opción de hacerlo casero para tener más fibra, para tener más nutrientes y es muy sencilla la receta y por este motivo quiero compartirla con ustedes. Hasta más barato sale a veces, ¿no? Que la lata. La lata luego sale medio cada. Y luego sabes qué pasa, que tienes, en realidad tienes este fruta que se está a punto de echar a perder y ya tienes como una opción para hacer algo con esa fruta y no tirarla a la basura, ¿no? Bueno, en este caso vamos a utilizar un poco de duraznos, ¿no? Que podría ser la fruta de su preferencia. Canela, azúcar, limón y agua. Aquí me gusta esta regla porque es lo que llamamos en francés un, porque yo soy muy francesa. El tiempo, tiempo por tiempo. Así es una regla como gastronómica. Ok. Y quiere decir que es la misma cantidad de todo, entonces es un litro de agua por un kilo de azúcar, por una raja de canela, por un uno de limón, por un kilo de duraznos. Así se llama. Ok. Y es como una regla. Es una buena regla. Sí, se llama tanto por tanto, de repente las recetas van a encontrar la té por té, ¿no? Este, esto es lo que vamos a hacer. Ok. Y un litro de pulque. Que es bien nutritivo, ¿no? El pulque es lo máximo. Pregúntale a Montel, es el más sano de todos aquí. Es un pulquero, ¿no? Que conste. A ver, ¡Velma! ¡Pulque! Eso es todo. Oye, pues vamos a echar la agüita. Ok. A mi receta. Esta agüita va a abrir, entonces, agua corriente puede quedar muy bien. Y es que sabes que está caliente mi Rodolfo. Pero ¿sabes qué me encanta? Cuéntame. Mis flavor estados. ¿Te cuento de ellos? Son lo máximo. ¡Tan buenísimos! Cuéntame de ellos, porque sinceramente, son una belleza, me fascina su color, me fascina que los puedo usar para... ¡Ájale! Para todo, hasta para lo que no te imaginas, como lo es un durazno en almíbar. Que yo sé que el durazno en almíbar, pues va a llevar ya sus ingredientes de ley, ¿no? Sí, por supuesto. Pero me gusta, por ejemplo, utilizarlo en esta receta, por el rollo de su capa superconductora, porque si me hace más rápido. De hecho, bueno, son muy versátiles. Imagínate, por el material del cual están hechos, que es zafiro antiadherente, son súper versátiles. Desde hacer estos duraznos en almíbar, hasta cortes de carne, hasta arroz sin que se nos pegue, es realmente una maravilla. ¿Y quieres que te cuente las características de del zafiro antiadherente? Cuéntame las características. Oh, pues son dos muy importantes, bueno, son varias, pero dos muy buenas para resaltar. La primera es que... ¡Ay, desde la canelita! Vamos. La primera es que, bueno, el zafiro antiadherente no deja que se pegue absolutamente nada. Absolutamente nada, nos vamos a ahorrar grasas, mantequillas y todo esto que engorda. Todo. Y luego, aparte, cuando haces guisados, este, con azúcar, también se llega a pegar el caramelo. Entonces, yo quiero aclarar que, además de que no se pega la comida, tampoco se pega el caramelo. Yo ya eché todo, ¿no? Este es para la almíbar. Este es para hacer almíbar, voy a dejar que hierva el agua y ahorita aventamos los durazgos. Y se calienta uniformemente, ¿eh? Se calienta uniformemente y se calienta en dos patadas. Sí, rapidísimo, por la capa superconductual que quiero aclarar, solo Flavorstone la tiene, esto hace que se caliente más rápido, uniformemente, incluso podríamos apagar la llama y nos dura diez, quince minutos caliente. Imagínate cuánto dinero vamos a ahorrar en gas y en energía eléctrica. Pues muchísima. Muchísima. Muchísimo, muchísimo dinero. Muchísimo, ¿no? Y aparte tiene, pues, más beneficios, o sea, el, el, esto, este, aparte de que está bonito la capa superconductora, te ayuda a cocinar libre de grasa, este, a llevar una dieta sana, este, quien se haya caído, ¡auch! ¿Oyeron el guamazo? Sí, sonó. No, no. Se le cayó una areta a la princesa, más bien se cayó a la princesa completita. Oigan, pero Flavorstone la verdad es una maravilla, les va a encantar, yo quisiera saber si es caro. No es nada caro y de hecho no les he dicho la segunda característica, que es muy importante aclarar, que de hecho yo creo que es el, es la ventaja ganadora sobre cualquier sartén, es nuestra garantía de por vida. A ver. Imagínate, es una gran inversión, aquí invertimos una sola vez en Flavorstone y tenemos sartenes para toda la vida y bueno, gracias al material zafiro antiderente, es duro como una roca, muy resistente, nos vamos a olvidar de que se pandeen los sartenes, nos vamos a olvidar de que se les bote la cubierta y de que todo se les pegue. Ajá. En verdad, valen mucho la pena y bueno, gracias a esta garantía de por vida, van a ahorrar muchísimo dinero y en gas y en energía eléctrica, la limpieza es facilísima porque no se le pega nada, entonces con una esponjita mojada se le quita todo. Maravilloso. ¿Y sabes en qué consiste la promoción del día de hoy? A ver, cuéntame. Miren, se van a llevar el sartén profundo de veintiocho centímetros con tapa de vidrio templado, esto es para grandes cantidades, es mucho más grande, esto lo pueden tener por un precio súper económico y barato, marcando a los teléfonos que están en pantalla, por favor, pregúnteselo a nuestros asesores, en verdad, les van a encantar los precios, aparte solamente son dos piezas, no les he dicho que también se llevan la cazuelita pequeña, es como para porciones individuales, la que estamos viendo ahí, sartén profundo de veintiocho centímetros, tapa de vidrio templado, cazuelita pequeña, todo esto por un precio súper económico, en verdad, hay que marcar, y además tengo regalos especiales. Cuéntame, ¿Qué regalito? Para todas las personas, todas las personas, solamente por estar viendo Sazonarte, se van a llevar gratis, un accesorio para el baño María, también sirve para hacer verduras al vapor, y además les incluimos el recetario de cocina totalmente de regalo. ¡Wow! Todas las personas. ¿Todas las personas? Oye, estás muy ativoso. Todas. Oye, y qué bueno que estás cortando con nuestros cuchillos Flavestone. Están increíbles. ¿Qué te parece si también se los incluimos a las personas, pero vamos a dar límite de tiempo. ¿A ver? ¿Cuánto te gusta? No, ¿Preguntas a mí? Bueno, está bien. A ver, vamos a ver, pero ¿Qué? ¿Veinte minutos, quince? Veinte minutos, veinte minutos, ¿Está buenísimo? Sí. Sí, por supuesto, están limitados, veinte minutos para que todas las llamadas entrantes que ordenen sus sartenes Flavestone se lleven gratis, este juego de cuchillos Flavestone, son cinco cuchillos de diferentes tamaños, que bueno, tienen filo de punta de diamante, ¿Qué quiere decir esto? Esto garantizamos el filo de por vida, jamás se le va a quitar el filo en verdad, y esto se lo llevan todas las personas dentro de los próximos veinte minutos. Recapitulamos, cuchillos, accesorios para el baño María, se llevan también el recetario de cocina, se llevan el sartén profundo de veintiecho centímetros con tapa y la cazuelita pequeña para porciones individuales, ¿Qué te parece, Adore? No, hombre, está espectacular. Hay que marcar. Oye, aparte, digo, con Flavestone no hay pierre, no hay pierre. Y si ya tienen los sartenes, los demás, pues es un verdadero complemento porque bueno, este es para grandes cantidades, imagínense una fiesta de cumpleaños, una reunión para hacerle así grandes cantidades de comida, no sé, un mole, un sushi que yo siempre digo sushi porque me encanta hacer sushi. Oye, la verdad que sí, es una maravilla. Y chequené, yo aquí ya voy a hacer mis, este, mis duraznitos, entonces ya lo único que hay que hacer es meter los duraznos en el almíbar y dejar que se cosan, estos están pelados. Qué fácil es, ¿Verdad? Y los otros están con cáscara. Qué fácil. Es ya, depende del, de la cantidad de fibra que ustedes quieran en casita, en dos pataditas, ahí está. Así es como deben de quedar, yo les invito con esto a que llamen a los números que están apareciendo en este momento en sus pantallas, se lleven los Flavestone, son lo máximo, llévense los cuchillos, sean de los primeros veinte minutos que llama, llévense todo, no pierden el tiempo. Súper precio. Mi querido Rodolfo, yo te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a sazonarte, y te deseamos un feliz cumpleaños. Ah, muchas gracias. Con todo nuestro cariño. Muchas gracias, me encanta venir a visitarte. Gracias. Siempre aprendiendo cosas buenas. Y bueno, esta es una gran receta que yo voy a aplicar, y te juro que, bueno, mucha gente la va a aprovechar. Pero roces con flavors. Ay, por supuesto, yo no utilizo nada más. Ya estás. Eso. Música 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 Música